hola amigos cómo están espero que estén súper bien o sea yo hace años que no subo un vídeo aquí al canal estoy súper emocionado porque hace cuánto tiempo por lo menos unos 4 meses atrás que no tenía monitor ahorita acabo de ir este tuve la oportunidad de tener un poco de dinero siempre siempre tengo un poquillo de dinero pero lo ocupo para otras cosas no para cosas como comprar un monitor entonces ahorita tuve la oportunidad de tener dinero para comprar un monitor de hecho me compré un monitor extremadamente chafa pero nos va a servir para que puedan ver este vídeo justo ahora este lo tuve que vender mi monitor pasado estaba padrísimo samsung este full hd y todo eso padrísimo pero tuvo que vender por desgracia entonces ahorita me compré esto y pues ya vamos a ver si funciona no lo he probado la verdad y lo que sí la verdad aunque estén aprietos lo que ustedes quieran jamás jamás voy a vender esta maravilla de de computadora vamos a encenderla después de décadas ni se alcanza a ver eh pero está muy muy bonito me gusta a ver ya encendió eso si no la verdad es que jamás vendería esta computadora pero bueno es como donde hago este material no para youtube o sea hace años que no subo nada pero pero o sea debo de este grabar no y subir cosas este aquí estoy viendo bueno les voy a mostrar tantito en mi computadora no ya que estamos aquí este en la compu y todo eso vamos a ver qué tenemos en la compu veamos para los que no sepan en mis ratos libres bueno hace cuatro meses que no juego pero en mis ratos libres yo jugaba entonces aquí tengo unos jueguillos dark souls 3 hay a ver si enfoca ya está dark souls 3 está buenísimo se los recomiendo bastante mira steam cancelar dark souls 3 está buenísimo no es que te mueres a cada rato pero está muy bueno league of legends está muy bueno muy entretenido call of duty ahí sí para que vean ahí sí soy muy bueno yo como a rondas 30 pero de zombies no nunca he jugado la campaña la verdad tengo también black ops 2 y el 1 originales y todo este bueno aso science creed este también se los recomiendo desde el 1 hasta el 2 ya los demás son como están medios aburridos apenas estaba jugando el 3 pero se me quedé sin monitor y pues no no he podido resident 4 lo pasé hasta la mitad y si está muy bueno pero no tengo tiempo para jugarlo este que es de zombies no lo he jugado bien entonces pues no sé la verdad after effects este es un programa para hacer edición de vídeo con muchos efectos especiales este si lo uso de vez en cuando este pero rara escasa vez este es el que uso siempre para los vídeos un torrent ese es para descargar algunas cosillas de vez en cuando aquí en cámara tengo un montón de cosas para la cámara del celular de la cámara de la cámara este y pues para contenido de youtube aquí dice youtube seguramente tengo más contenido este para el youtube y pues es todo o sea no tengo la gran cosa tengo un disco duro en donde aquí 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 es donde tengo todo guardado por ejemplo aquí tengo cuántos gigas 23 gigas de after effects es decir de efectos especiales que la verdad no uso pero bueno y acá tengo todos mis vídeos guardados y toda la onda o sea está gracioso no mira todas las portadas que he puesto en mi canal de youtube aquí están aquí está todo ni son tantos la verdad pero bueno así es como ven mi mi situación bueno este si para este entonces ya quitaron el vídeo pues ya ni modo pero no es más vamos a cortar el vídeo y que les parece si hago el vídeo que yo en realidad les quiero mostrar este es un vídeo acerca de le voy a poner como título a este no sé cómo le ponga de título yo creo que le voy a poner este el regreso de de la verdad sobre gym tal vez no este bueno vean mi motito yo tuve una yamaha r6 pero esta es la r1 no un trofeo de tenis otro de tenis uno de gym otro de gym ah chequense papas que hay aquí eh a ver winnie boo están este es este cómo se llama en andato oxa este es clembu pero adentro hay este algo que se llama dianabol ya quedan bien poquitas acá tengo propionato acá ah pero este ya está vacío es el único que está vacío los demás si tienen otra de oxa al rato bueno no al rato pero en los próximos vídeos les voy a comentar qué tan malo es esta marca esta es una bendición a comparación de esta y esta es otra bendición a comparación de esta les voy a explicar este más a detalle ya después no antes de que se acabe ya no tengo casi grabación un peso un peso mexicano para quien no lo conozca amigos entonces este pues ya aquí los dejo no este igual creo que nunca había estado en cámara así tanto tiempo pero bueno si les gustó este tipo de contenido este pues díganme no para yo hacer un contenido así como más relax no menos menos tecnicismo de gimnasio más este entretenido hasta cierto punto y pues más fuera de la rutina no bueno espero que les haya gustado justo ahorita voy a editar este vídeo justo ahorita y pues vamos a subirlo en lo que hago el próximo vídeo el próximo vídeo va a tratar ya ni les dije va a tratar acerca de o si les dije no bueno pero acerca de la disciplina ah no la barrera del dolor acerca de la barrera del dolor cómo superar eso la verdad es que bueno ahorita les cuento en el siguiente vídeo igual y lo subo ahorita mismo porque estoy motivado tengo monitor ya este cámara y a grabar a grabar de hecho ahorita ya tengo un buen un buen de contenido este para ya subirlo así de volada este nada este lo subo edito y va a venir este la siguiente parte de ahora si no es broma la siguiente parte de de lo natural a lo artificial este porque ustedes lo pidieron a ver que más es todo una disculpa por esta cámara tan tan de baja calidad no es mi intención pero bueno está legible por lo menos supongo bueno nos vemos hasta la próxima bye